Te presento a mi socio Carlos III Este, hermano, mira Ahorita traemos este contrato Todo va a ser bajo cláusulas ¿Estás en buro de crédito? No, 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 nunca he sacado créditos Ok, perfecto ¿Te has sacado algún crédito bancario? No, no, nada, nada ¿Estás limpio? Estoy limpio Ok, perfecto, mira, te explico ¿Te vamos a entregar alguno de estos equipos? Este, dependiendo que equipo traes Acuérdate que la condición para que yo te lo dé Es este, que me des tu teléfono Y te vas a llevar un iPhone Son cajas totalmente nuevas ¿Puedo ver? Ah, va ¿Tú ves chicharrón a comparación de estos? Sí, sí, es de los Sí, es de los Sí, es de los feitos, pero ¿Para qué? Mira, este equipo, hermano Nosotros no nos lo quedamos Se va a destrucción total Una vez que firmas el contrato Este equipo, obviamente, lo rompe aquí mi colega Y nosotros no quisiéramos ya este equipo Nosotros usamos puro iPhone, güey Venimos de la empresa de Apple Pero, obviamente, es para que sepan que No hubo pedo Pero, obviamente, antes de que yo te entregue un equipo Me da mi chip, ¿no? Ah, sí, sí Con toda confianza Antes de eso Te tendríamos que quitar tu greña Es un requisito Pero, pues, sí, es de veras ¿No me está chocando? No, sí, carnal Sí, sí Sin mamada Pongo un iPhone sin armo Lo vendo y me compro otro Como tú quieras Como tú decías Eso ya ahora sí que a mí me vale ver Pero Eso ya es tu problema, ¿va? Somos una empresa seria Pero Primero, de una vez tu greña Para que no te rajes Órale Ah Perfecto Siente Sientas, hermano, porfa De este lado Para que te empiecen a rapar Este Ahorita la aplicas nada más Tantita, güey Aquí te veis Como tienes que pegar Como en forma de pito, güey Es más Un poco más difícil Mande, carnal No, tú siéntate Siéntate No, pero Bueno, acá está Por la necesidad, güey Y tú acá Gureando Y lo poniendo, güey Pero, ¿qué dije de malo? Verga, güey Cabeza de pito Que ya no me groto, güey Mira, siéntate Y vamos a hacer las cosas bien Ya no vamos a poner Malas palabras aquí Eres el que las estás poniendo Acá, nada Aplícale un poquito de agua Para que desvanezca Esta costra de mugre Nada más que aguas Porque cuando está muy mojada Da toques, hermano Órale, güey A ver, déjale Aplica un poquito más de agua Órale, culero Pero ¿Me quieres bañar o qué, güey? Es que sabe ¿Qué está pasando, patrón? Que se está poniendo Un poco agresivo ¿Cómo? ¿Qué agresivo, güey? Pues no mames A ver, pues dámela No, pero Te voy a echar Como tú me haces, güey Pero ya no ¿Ya no quiere Que hagamos el trato? No, pues sí, güey Pero pues no mames Yo no quedé en eso En llevarme, güey Yo vengo aquí Porque la neta Está chido lo que me estás proponiendo Bueno, háblame, rico, güey Tengo un tipo de gente Que prefiere Tener un iPhone, güey A tragar Eso Seguro que sí sabes Cortar el cabello, güey Sí, sí, sí Tiene como semana y media Que Que aprendimos Semana y media Buenas, aprendí, carnal A ver cómo le está quedando Órale, culero ¿Qué pedo, güey? Másateas, güey No, sin un mosquito, güey No mames, güey Sí, güey No te pases de lanza Con el jefe, carnal Pero yo no fui, güey No, pero a ver Te está haciendo un paro, güey Te está tirando Te está rompiendo un mosquito, güey No mames, cuál paro Déjalo que traje mi sangre, güey A ti que te valga, güey O sea que se chinga tu sangre, güey Ay, pedo, güey Pues a ti qué, güey No te pases de verga, güey Si no al chile Mejor agarro mis cosas Y me voy, güey Esas mamaras, qué, güey Más zampaneas, güey No, pues tranquilo, güey Porque al chile Sí le voy a hablar a la banda, eh No, pues siéntese, jefe Es que el chavo lo hace en buena onda, jefe Pero usted ya se puso un poco agresivo No, bueno, bueno, la verga, güey Picho de mapa A ver, ven, güey No, no, no Tranquil, jefe A ver No Miren, jefe Lo que nosotros tenemos Que tenemos muchos abogados Y si nos tocan Tus abogados me pelan la verga Esa mamada Qué de abogados Hora, mi culero Vamos a seguirle, güey No, no te pases de verga Muchos avanzados, güey No les hace el paro, güey Pero te mató un mosco, carnal Un mosco, güey No voy a ver una ficha de mosca en tu peta, güey No, pero relájate, jefe Pues ahora qué pasó Estoy relajado, carnal Ya no va a querer el iPhone Eso no quedamos, carnal Quedamos sin que íbamos a Acá, güey Me ibas a hacer palio Ya córtaselo bien, Pepe Así ya, con respeto, carnal Es que el chavo lo hizo Mueve a onda, jefe Para que no se lo chingara el mosquito Este carnal tiene el pelo Como mi abuelita, güey ¿Vas a seguir con tus mamadas, carnal? No, carnal Es que se me va el pedo, güey Se me va el pedo a la verga, güey Es que de muerto Se me caí, güey De una letera, güey Disculpame Empezamos con el pie izquierdo, jefe Pero una disculpa No, carnal Todos cometemos errores, güey Pero pues O sea, yo no te estoy faltando el respeto Y ese güey me mazapanea, güey No mames No mames, carnal Eso no va, güey Bueno, tú estás pendejo, ¿qué, carnal? ¿Por qué me das un beso, güey? ¿Qué pedo, Pepe? O sea, me mazapanea, me da un beso el carnal ¿Estás pendejo? ¿Qué pasó, carnal? Un poquito de risco No, güey ¿Qué pasa, güey? ¿De qué se va a tratar, güey? Yo me arreglé contigo Sí, güey ¿Qué tiene que ver aquí, carnal? Es que Bueno, mira No te dije, güey Discúlpame Es que ese güey tiene un fetiche Cuando ve las pelonas Las quiere besar, güey A ver Déjame saco la... No, tranquilo Que no puedo sacarse en la cámara Que fe... Carnal, no mames Le gustan las pelonas, güey Pero... Un beso esta, güey No, güey No, no No, güey No, no, no Tranquilo No, güey Tranquilo, güey Pero... Última falta de respeto, Carlos Última falta de respeto, jefe Yo me comprometo Ya vamos a acabar, jefe No, siéntese ya ¿Qué pedo? ¿Por qué le diste un beso, güey? Por eso ya te dije Esta es la chida, güey No, güey Ya, Pepe Ya, Carlos Siéntate, jefe Última falta que se le hace Siéntese Sí, carnal Pero que no mames, güey Suave, suave En movimientos Ya me echaste agua, güey ¿Para qué otra vez? Tú también déjale de dar cuerda, culero Échale, güey Échale, carnal A Chile yo ni sé ¿Para qué me dejé, güey? Si son una puta, bro A Chile son hidroespetuosos, güey A Chile quieren agarrar Uno de su pendejo, carnal Pero a Chile por la verga, güey Pero no te estamos agarrando de nada, barrio Ya es más, ya va a acabar este sufrimiento, güey Porque la gente a mí también ya me caíste mal, güey Todo nada más También ustedes, carnal Llegas bien bonito a decirme que ¿Es agua? Ah, bueno, es que también te explico de la agüita, güey Para que veas Con la que bañé mi perro, güey No, güey Ya, a Chile ya me cagaron la verga, güey ¿Pero por qué, barrio? No, ya acabamos, güey Ya vamos a hacerlo del contrato Es que mira, güey Contrato vale ver, güey Mira Al Chile mejor me llevo mi celular Y nos evitamos pedos, carnal Pero ya te corté la pelona, güey No hay pedo, güey La pelona crece, güey Pues es que son mamadas, güey Es que él no se sabe Mira Te dije que tiene especialidades, güey Es que Especialidades en qué, carnal Es que de que Andes con tu pinche agüita Que dice que bañaste a tu perro No mames, carnal Bueno, vamos a hacer una cosa, güey Ya siéntate Firmas el contrato y nos vamos, güey Pues, carnal El Chile ya me está ya repitiendo, güey Ya mejor que vienen rápido, güey El Chile No es por avaricioso, güey Sí está más chido el iPhone, güey Pero tampoco voy a permitir que me esté faltando el respeto, carnal En eso no quedamos Eso sí Tú solo me dijiste Que transacambias tu celular Y me rafas la pelona, va, güey Yo estoy aceptando, güey Órale, carnal No, pues ya Vamos a firmar, güey No quiero pasar de verga, güey Ya, güey Trétense con respeto, güey Si no, igual Ese güey es el que está chingando, carnal Es que igual pongo en riesgo mi chamba, güey No hubiera rapado, güey Ese güey ¿Qué tiene que ver aquí, güey? Es que es mi ayudante, güey Va, hermano Te explico los colores, güey Pues ya tu teléfono ya se lo va a llevar bien la verga, güey Traigo el Golden Goldation Es este, el color dorado Traigo Red Cherry Que es en red Es este En inglés es rojo Y traigo el negro en barras de chocolate El que sea de los tres Te lo puedes quedar, güey Solamente uno Este es el 16 Pro Max Este es el 11 Ay, me es 16 Es que Es que este es una colaboración que hicieron con Michael Jordan, güey Pero Este, obviamente, es un prototipo Pero ahora sí que el que tú quieras No, me quedo el doradito Órale, hermano Ay, esa mamada aquí, carnal Ya, no, no, ya Es que mi pueblo así se celebra, güey No, ¿qué pedo, güey? Es que mi pueblo así se celebra, güey No, no, mames, güey Eche mazapanazo que me dio culero ¿Qué pedo? Ya, bájale de huevo ¿Qué pedo, güey? ¿Qué te pasa, carnal? Estamos celebrando que agarró teléfono, ¿no? Ah, bueno, es que el chavo está celebrando Es que te digo que tienes Es que te digo que tienes Es que me pongo tu puta madre, güey Esa mamada de darme un mape, ¿qué, güey? Es que le pongo la... A Chile mejor dile que se saquen la verba para allá, carnal Quédate allá, güey A Chile le va a valer verba Quédate allá, güey A Chile yo el trato que me hice contigo, ¿no? Con ese culero Órale, güey, pues Salvo, diga, de mierda Este, bueno, hermano Te doy muchas gracias por haber participado con Apple De chip, güey Para ponérselo Este... Nada más, deja, voy recogiendo mis cosas, carnal Este, ahorita le sacas el chip, güey Si quieres, este, ahí revisa bien todo, güey Que esté todo en orden, güey ¿Ya lo puedo abrir? ¿Eh? ¿Ya lo puedo abrir, carnal? Sí, carnal ¿Qué son estas mamadas, qué, güey? ¿Qué pedo? No, no viene ni mi puta madre, güey ¿Qué? Ah, no mames Me pegaste en mi pezón prieto, carnal Esas mamadas, qué, carnal ¿Qué pedo, barrio, güey? ¿Qué pedo? Enseñale el contrato, güey Para que no se saque de pedo, güey Lea el contrato, güey ¿Qué dices hasta abajo, güey? Léelo Escuchen Al firmar este contrato Aceptas la caja vacía Y destrucción de tu equipo La caja es para motivarte A comprar uno nuevo ¿Esa mamada, qué, güey? Vamos a arreglarlo de mi ser, carnal ¿Esa mamada, qué, güey? No, 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 no Tranquilo Ya vimos el contrato Es tu carnal, güey ¿Tú qué te metes, güey? A chile, tú te metes, güey Jefe, pero relájese ¿Qué pedo? Mira el nuevo contrato Ya no podemos hacer nada Pero no podemos darle su phone, jefe Ah, no mames Ah, no sea mamón, jefe Pues si no es un burro ese, güey, ¿qué pedo? Pues si no somos burros, jefe Nos tenemos que mover, jefe Güey, pero si no soy un burro Para que me des con el lazo, papito Oye, güey, este güey, ¿a quién se parece, güey? A mi puta madre donde parezco, güey No, a mi carnal hermanito, güey, que dijeron el dólar, güey No mames, ¿por qué el dólar? No mames, al chile estaré como estoy carnal Pero al chile soy un tiro, mijo Al chile soy un tiro, carnal Ya, güey Rengo, rengo, pero Al chile ya le dije, mira, para que me dé mi celular y ya, güey ¿Me vas a pegar aquí, güey? Mames, güey, qué puto religioso eres, güey La chile es un puto greje de mierda ¿Crees en Dios, güey? Crees en Dios Dice en la Biblia que no le debes de pegar a los... Ya cállate Ay, güey, pero relájate, papi Mira, en Salmos 24, 27, párrafo 6 Dice que si le pegas a los... A los niños que tienen especialidades, se te van a caer los huevos No, pero respeta, güey, ahí está ¡Uy, qué pedo, güey! No le pegues enfrente del recinto de Dios, güey Relájate, güey Güey, pero ahí está la virgencita, güey Te va a castigar, trúpame, madre Pero se pasan de verga No mames, carnal Salmos 27, 24 Bueno, le vas a pegar aquí, güey No mames, güey, qué pedo Ya estuvo, seas mamón, carnal Relájate, quítaselo a la verga, carnal Quítaselo A la verga, güey Quítaselo Quítaselo, güey Quítaselo, quítaselo, güey ¿Eh? Ajetos motoneros Quítaselo, papi Quítaselo, güey A la verga, güey Quítaselo, quítaselo, güey Quítaselo, güey Quítaselo No mames Güey, traigo un barro en la espalda Y me lo reventaste, güey Relájate Ah, no mames, carnal Ya estuvo, güey Déjalo parar Déjalo parar, barrio Ya, güey Ah, no mames Ya estuvo, güey Ya estuvo, barrio Banda, llegamos al final del video, hermano Te pido una disculpa antes que todo, güey No, 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 la neta Disculpen ustedes, güey Yo que iba a saber que era una broma, güey Este Le diste bien machín al carnal, güey Y ni con la virgencita te Te, este No, pues que me perdone la madre, güey Pero pues al chile Uno reacciona, ¿no? Por el instinto Oye, hermano Este, hay chance Pues este Tenemos un canal de YouTube ¿Me das tu autorización Para poder subir este video, barrio? Sí, carnal Sí, subilo Si falla Ahí saluda toda la pandilla Al chile, discúlpame, carnal Pero las haces, ¿no? Sí, güey Al chile sabes que no hay pedo ¿Qué pedo con ese zape, carnal? No mames Sí, carnal Para que no se sienta bien, vergui Y no se pase de verga Pero pues ya, discúlpame, güey Oye, güey Pero si lo vas a pasar, güey Sube mi zape No seas manchado, güey Órale, va Vamos a subir tu zape Entonces no hay pedo Que lo suba Va, carnal Va, carnal Muchas gracias, mira Te doy tu phone, güey Y te vamos a invitar A un chesquito, barrio A huevo, carnal Sí Ahí para que a la otra leas Lo que firmas, barrio No firmes por firmar